Y estamos de regreso aquí con Es un poco cansado volver a empezar Y exactamente de eso vamos a hablar ahora De volver a empezar Que es el nuevo tema que está sacando Mermelada Pesada Bueno chicos, háblenme de este tema Volver a empezar ¿Es quizás un tema para reiniciarse como banda? Bueno sí, la verdad es que hemos estado Componiendo Bueno yo la verdad he estado componiendo los últimos años junto a Isaac Y casi las últimas canciones hemos hecho Se puede decir rock balada No te preocupes Es un rock balada bien bonito También Mi vida es mejor sin ti igual Luego compusimos A veces Que también es una balada rock Y hicimos un pop rock al final Que es Pensar en ti Donde sale Macarena Novoa en el video Es una canción un poco más fuerte Renacerec también es una canción que la hemos vuelto a grabar Y también power Entonces hemos venido haciendo balada rock Casi las de las cinco Últimas canciones Tres han sido balada rock Entonces este Yair me decía siempre Oyevón Hay los fans duros del rock En tarapoto del metal Nos piden una canción brava Una canción fuerte Dice que estamos muy suaves Y bueno A Jambi le digo ¿Sabes qué? Componer no es decir Ya sabes que voy a hacer algo Tienes que estar inspirado O algo te tiene que suceder Influye mucho tu estado de ánimo Entonces Claro que sí Totalmente En las introducciones En los solos En el beat de la canción O en el power Y bueno Yo tomé ayahuasca hace poco Con Jero Quinteros Y vi muchas cosas allí Bueno es una cuestión bien personal Es cierto que se ven pirámides Cuando tomas eso O algo de egipcio No ves Ves mucha luz Ves muchos colores Las formas las determinas tú Hay gente que ve serpientes Hay gente que ve animales Hay gente que no ve nada ¿Verdad? Hay gente que se queda dormido Y depende de ti Entonces yo ahí vi muchas cosas Vi muchos resentimientos Vi muchas cosas que no me dejaban avanzar Inclusive de vicios que tenía Entonces para mí la canción Vuelvo a empezar Trata mucho de dejar atrás muchas cosas De dejar de reinventarte De dejar cosas que te hacen daño Cosas que te perturban Si tienes algún problema con alguien Solucionalo Cosas así Si tienes algo que te hace levantar tarde Deja de hacerlo Entonces para mí Vuelvo a empezar Es una canción Donde uno o yo En todo caso Trato de librarme De muchos pesos Que tengo encima La grabación la hicimos Con Jero Quinteros Siempre con Jair Conde Y la verdad Tenía un bajo bien básico Pero le di Andy me dice Déjame hacerme a mí el bajo Por favor Y la verdad me gustó mucho Y él le metió bastante No sé Me gustaría que él hable de eso Porque Yo creo que el bajista Así como el baterista Tiene que tener Bastante criterio Por así decirlo Bueno Definitivamente Todos los instrumentos Son muy importantes En cuestión del bajo Bueno Este Siempre es Llenar O acompañar Con las melodías Si es que se puede hacer De repente Algunas jugaditas Todo eso Y eso Le llena Mucho A un tema No necesariamente Tiene que ser Demasiadas Cosas Sino Tiene que tener Mucha melodía Tiene que ser Pegajoso Algo agradable En realidad Eso es lo que se caracteriza El bajo Yo quisiera preguntarte Percy ¿Se ha incrementado La práctica Del bajo? Bueno Yo creo que En el caso Del bajo Hay un cierto Apego Se puede decir Oportuno Creo que No es el instrumento Más comercial Pero El que decide Tocar el bajo Tiene un apego Interesante Único Inclusive Y Andy Este O todos los bajistas Que conozco Creo que Hagan nacido Para eso Yo particularmente Me meto siempre Al bajo Pero no es mi Instrumento Principal Pero cuando veo Un bajista Y que está En su onda Pucha Se siente bien Chévere Cuando no es Forzado Cuando es muy Natural La situación Y te digo La verdad No hay Muchos bajistas En Tarapoto O sea Comparado con Bateristas O guitarristas No hay muchos Pero si Los que conozco O los que hay Ahorita A comparación De antes Si ha incrementado Un poco Bueno chicos Entonces vamos a ver Cómo suena el bajo En esta nueva canción Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Porque antes Que nos caigan Mi equipo de iluminación Ha habido ahí Ha habido ahí Un fresnel Que se ha Desconfigurado Nos ha estado Quemando un poco La cara Pero Meo colorado Me estoy haciendo Meo colorado Creo que voy a necesitar Lentes para Para el siguiente bloque Y nada chicos Vamos a ver El siguiente tema Que es Vuelvo a empezar Vuelvo a empezar Con Mermelada Pesada No puedo regresar Ya no te quiero más Vuelvo a empezar No quiero ser No puedo seguir No aguanto más No puedo vivir Junto a ti Déjame ir Vente de aquí Sal de mi mente Intentaré Volver a sentir Debo dejarnos atrás Y voy a rendir Hoy Puedo empezar a caminar Voy a enfrentar Voy a enfrentar la realidad Te voy a dejar Mirar atrás Hoy Muchos recuerdos del ayer Quieren verme Retroceder Resistiré Resistiré hasta el final ¡Todo a hacer! ¡Todo a hacer! Y nos vemos en el final Protegeré mi alma, Dios, renueva mi ser Voy a dejarte atrás, sin que más entender Hoy puedo empezar a respirar, voy a enfrentar la realidad Voy a evitar mirar atrás Hoy, muchos demonios del ayer, quiero verme desfallecer Resistiré hasta el final Ya no hay remedio, debo dejarte ir No tengo miedo, sal de aquí Hoy vuelvo a empezar a caminar Voy a evitar la realidad, voy a evitar mirar atrás Hoy, muchos recuerdos del ayer, quiero verme retroceder Resistiré hasta el final Hoy, puedo empezar a respirar, voy a evitar la realidad Debo empezar a mirar atrás Hoy, muchos demonios del ayer, quiero verme desfallecer Resistiré hasta el final No! No! y ahora sí que